Muy bien, finalizado el acto, ¿no? Oficial, digamos, la plantación de los árboles y demás, Gustavo. Bueno, buenas tardes y una linda iniciativa. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, bueno, como hablábamos hoy en el inicio del acto, esto no es solo una plantación de árboles, sino algo muy importante para el crecimiento de los chicos, como deportista en este arte marcial que es el tecón. ¿Por qué lo digo y quizás muy resumido? Siempre se habla, bueno, se habla. Arrancamos este deporte como cinturón blanco. Y eso marca lo que es la inocencia del deportista, del alumno, que se asemeja a la tierra sin labrar, sin cultivar, sin trabajar, pasando a lo que es la semilla, que es el cinturón amarillo, que es lo que utilizamos para plantar en la tierra recién labrada, empezándose a labrar. Luego pasa el cinturón verde, que ya es el tallo, que ya está creciendo el cinturón azul, que es hacia donde se dirige la planta y es, bueno, el agua que recibe para su mejor crecimiento. Luego ya pasa el cinturón rojo, que como lo dice el color, ya es el color del peligro. Ya el alumno ya adquiere algunas habilidades donde sabe diferenciar donde lo que es el peligro y lo que no es el peligro y habla de la fruta. Fruto ya estando madurado. Para pasar luego lo que es el cinturón negro. El cinturón negro ya habla de una maduración, de algunas oportunidades ya de la fruta que cae al piso y vuelve a iniciar su ciclo. Y bueno, de esta manera es un pequeño resumen a que, como lo hablábamos siempre con los alumnos, es que la planta no crece, no se planta una semilla y al día siguiente tenés el fruto. No, no, eso necesita un cuidado, necesita un crecimiento, necesita una alimentación, por así decirlo, el nutriente del aire, de la lluvia, de todo, para crecer, para formarse y para poder llegar a tener el fruto. Y eso lleva mucho tiempo, no de un día para el otro. Y es el mismo camino que recorren los chicos. Y eso se lo dejo bien en claro porque por ahí como pequeños dicen, ¡Uh, uh, el cinturón negro, el cinturón negro! Bueno, el cinturón negro es un cinturón que es para que no se caiga el pantalón, punto. Pero el conocimiento, el conocimiento se va logrando a medida que va pasando el entrenamiento, los enojos, las alegrías, los buenos momentos, los triunfos, la derrota. Bueno, todo eso es el crecimiento del alumno y es lo mismo que le pasa a una planta. Tiene piedra, tormenta, rayo, por ahí tiene agua, por ahí tiene sol, por ahí... Bueno, es exactamente lo mismo. Y bueno, es un poco la explicación resumida, obviamente, de lo que es el crecimiento de un alumno. Resumida, pero muy clara y muy interesante. Sí, sí. Pero digo también es un buen incentivo para los chicos porque también hay que agregarle que necesitan cuidado, mantenimiento. Es el otro condimento que también se les inculca a los chicos. No solo venir y patear y patear y patear, no. A veces hay que escuchar, mirar al de al lado, sentarse, pensar, tratar de cuidarse uno a otro, porque hoy estoy entrenando, le pego una patada al otro, el otro se lastima y el otro no lastima. No, no entrena más. Y yo me quedo parado porque no tengo con quién a entrenar. Entonces, todas esas cosas que hay que, bueno, mostrárselas de a poquito, ir viendo que las aprendan y que las razonen, son chicos, pero de a poquito algo le va quedando siempre. Vos le vas diciendo varias veces a la vez, varias veces en el tiempo, y siempre algo le va quedando, y está bueno, y así es como se aprende. Bueno, por la iniciativa, felicitaciones. Y lástima, bueno, el año no ha permitido tener el festival anual, ¿no? Por eso, es un poco como la subcomisión, hablábamos, dice, tenemos que darle un algo al club y a la comuna que en estos cinco años nos estuvieron apoyando. Hoy no lo podemos hacer por la situación del COVID. Bueno, esto es un pequeño, como le decía recién, el del acto. Es un pequeño acto, pero sí, verdaderamente tiene razón, Javier. Es un pequeño acto hace grandes cosas. Y bueno, es un pequeño acto que queríamos hacer en el 150 aniversario de nuestro Frank, en embellecer lo que es la nueva entrada de Frank, y bueno, y sumarnos al proyecto este de plantar un millón de árboles, que la verdad que está espectacular. Sí, señor. Bueno, felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar, eh. Hasta luego.